Que te amo a ti, yo te quiero a ti, pero por más que yo intente esconderla, también la quiero a ella Sé que de hace tiempo te tengo conmigo y sé que tú me amas también Pero algo ha pasado y tengo que contarte mi amor, lo tienes que saber Que te amo a ti, yo te quiero a ti, pero por más que yo intente esconderla, también la quiero a ella Que amarga situación se siente en el corazón, cuando tienes otro amor, mi vida te pido perdón Mi amor, mi vida te pido perdón Lo que te amé con locura y pasión, lo que me hiciste no tiene perdón Tú me engañaste, te fuiste y con otro me rompiste el corazón Hoy con él yo te veo pasar, de la mano puse caminar Esperando el día que vuelvas ya no quiero sufrir más Con las noches me pongo a pensar, y una lágrima suelo derramar Recordando aquellos momentos que yo a tu lado solía pasar Desde el día en que te conocí, me juraste a hacerme feliz Hoy maldigo todas tus promesas, yo ya no quiero saber más de ti Lo que llamé con locura y pasión, lo que me hiciste no tiene perdón Tú me engañaste, te fuiste y con otro me rompiste el corazón Hoy con él yo te veo pasar, de la mano puse caminar Esperando el día que vuelvas ya no quiero sufrir más Hoy sin ti soy feliz, con un nuevo amor aquí Ella supo valorar el amor que le di Hoy sin ti soy feliz, con un nuevo amor aquí Ella supo valorar el amor que le di Hoy sin ti soy feliz, con un nuevo amor que le di